El Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo en sesión extraordinaria aprobó realizar la revisión y análisis de la consulta hecha por Erick Sánchez Córdoba y Bernardo Maripat en torno a que los suscritos ciudadanos argumentan no haber firmado ni presentado escrito de renuncia alguna a las candidaturas para las que fueron postulados por Morena pertenecientes al Distrito Electoral 07 en fecha 11 de marzo del presente año para el proceso electoral local ordinario 2018-2019. En ese sentido, se informó que de la diversa documentación presentada por Morena no se desprende la existencia de renuncia a alguna de las candidaturas pertenecientes al Distrito Electoral 07, de ahí que no resultó necesario que IECRO realizara requerimiento de ratificación a los consultantes tal y como lo proviene la fracción 3 del artículo 284 de la ley local.